...de Villas de Cañas en esa concentración. Aquí van a funcionar los autobuses y los cargos del PSOE movilizados como de costumbre para protestar en contra de los intereses en este caso de un pueblo que libremente y con una mayoría aplastante decidió que era una inversión buena para su pueblo. Me parece una falta de respeto democrático. Un alcalde que ha sacado más del 60% de los votos puede decir que quería una APC para su pueblo se le critique y se le cuestione cuando el sistema de ubicación del centro del ATC Villas de Cañas es un sistema que eligió, que decidió el propio Partido Socialista por los votos favorables, a lo mejor, para algunos de los que aparecerán en la gestación.